¡Volví! ¿Qué? ¿Creen que se iban a llegar tan fácil de mí? ¿Acaso? ¿Acaso? ¿Pensaron que ya me habían corrido? O sea, sí, estuve cerca ¡Pero no! Durante el mes y medio recorrí todo el mundo En busca de poder encontrar a mi yo interior Bueno, bueno Cada quien se puede descubrir como quiera En mes y medio pueden pasar muchísimas cosas Barcelona se la dejó ir a Real Madrid Como siempre Guignac festejó como libre y loco con Francia Y después París se nos caía tristemente a pedazos Por culpa de Isis Los cuales se atrevieron a amenazar a más países Incluidos México Güey, México ¿Pero qué cree? Güey Isis me la pedo El Chapo es un pendejo Neta Nadie les tiene miedo ¿Qué? No mames Ya nos atacaron Ya nos atacaron Avis Cruz Azul sigue dando lástima Chivas sigue con problemas de ¡Defenso! Y América volvió a robar en pleno partido En pleno partido Sí, volvieron a robar los muy gigos de la chingada Y con todo el árbitro No mames Eres el menos obje... Objetivo que existe en la vida ¿Acaso tengo un pinche letrero que diga soy muy objetivo? Pues la mitad no Y es por eso que hoy voy a denunciar Todas las atrocidades que se viven en el fútbol de nuestro país ¿Alguna vez has sentido que todo va para arriba? Y PUM Todo de pronto se va a la mierda Así es como se siente uno cuando cree que su equipo es capaz de derrotar a la América Lo peor de todo es que siempre crees capaz hasta que... Recibe ayuda milagrosa de no sé dónde ¡Ya la mierda de todo! Esta vez León fue la víctima Pero no nos podemos olvidar de Leones Negros De Pumas O de Cruz Azul Y así me la podría seguir Pero la neta ya no porque ya estoy viendo unos güeyes de la mono que se me están acercando y como que me quieren partir toda mi madre ¡No por ver! ¡No por ver! Temporada del 70-71 Todo era amor y felicidad en el fútbol mexicano El torneo de liga y copa era como en Europa Temporadas larguísimas y el campeonato se definía por puntos Sí, aunque no lo crean, eso existía en México Hasta que América logró cuatro subcampeonatos, tres de ellos contra Chivas Y pues a alguien no le parecía esto Era su nuevo equipo y la verdad era imposible que quedaran segundos tantas veces Así que por sus huevos decidieron cambiar el sistema de competencia al que actualmente conocemos Así que niños, si les dicen que Cruz Azul es el verdadero subcampeonísimo Debería de replantearse esa pregunta Temporada 84-85 O mejor conocida como la noche negra de Querétaro ¿Pero por qué? Muy fácil Los universitarios se fueron con no una, no dos, tres expulsados Los auriazules se fueron con no uno, dos goles anulados a favor Y para no variar le marcaban un penal en América que no era Pero siento que algo se me está olvidando que... ¡Ah claro! ¡Claro! Los americanistas no quisieron jugar en Seúd Diz que por falta de seguridad Y pues nos vamos a Querétaro ¿Y quién cree que salió campeón? Final clausura 2013, América Cruz Azul En esa final América parecía caer Pero gracias al Tortas Muñoz Su gol de último minuto Y los penales salieron campeones No mames, pero quien esa ni el árbitro tuvo que ver Hasta les expulsaron a uno, no chingues Yo lo sé, pero... ¿No se les hace sospechoso que hayan comprado Todos los jugadores claves de Cruz Azul para ganar? Güey, yo lo pensaría ¿Pero quién soy yo para decir si el Ame es tramposo o no? Lo que les puedo decir es que es un equipo grande Tiene muchísima suerte Pero de caerle re bien a los árbitros ¡Sedientos de dinero! ¡Malditos corruptos! ¡No! ¡Yo sabía! ¡Yo sabía! ¡Nada! ¡Jabón no lo sí! Y ya para terminar, los invito a que me dejen Todos sus mensajes amorosos Si esos que siempre nos dejan en un producto de JuanFútbol ¡Al América! Yo sé que le dieron cosas como... ¡Ánimo, Ame! ¡No todo es tan malo! Y ya saben, cosas así Y bueno, tampoco se nos puede olvidar el clásico ¡Que te chingas un madre de América! Y bueno Juanito Lovers, eso fue todo por esta semana Regresemos para que el América no llegue a la final Recuerden suscribirse Dejar sus comentarios Seguirnos en todas nuestras redes ¡Darle like! Y vemos la siguiente semana Yo soy S.H.L. y nos vemos la próxima ¡Bye!